que era en Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Ya están ahí? Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reconozco mi compleja dependencia de ti, Padre. Te ruego que nos hables con poder, te ruego que nos hables con autoridad, que solamente se oiga la voz de tu Espíritu Santo. Habla una palabra para que tu pueblo pueda ser edificado, pueda ser transformado, pueda ser renovado, pueda ser limpiado por medio de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, que sea de provecho para nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. ¿Cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? ¿Puede volver a leer el versículo 1? ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Según lo que ustedes están leyendo. Diga conmigo un fariseo compara. Un fariseo compara. Porque ahí dice la Escritura, hermano, cuando fuese el Señor, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Diga conmigo, yo no debo de hacer comparaciones. Porque si hacemos comparaciones, a veces dañamos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y los fariseos, hermanos, estaban pendientes de quién bautizaba más personas. Pero en el versículo 2 dice, aunque Jesús, ¿qué dice? No bautizaba. No bautizaba. Diga conmigo, Jesús no bautizaba. Jesús no bautizaba. Pero tenía quien lo hiciera. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hasta esa información la tenían mal. Porque Jesús no bautizaba, dice la palabra de Dios, sino sus discípulos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Jesús tenía doce extensiones, Jesús tenía doce discípulos, que él había instruido, que él había capacitado, que él había adiestrado, y entonces los ponía a ellos a bautizar. Pero seguramente les enseñó cómo se debería de bautizar. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos de aquí ya son bautizados? Levanten su mano. Y los que no se van a bautizar, les vamos a explicar por qué. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Y en qué nombre se bautizó? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque hay unos que dicen que solamente Jesús. Hay otros que dicen que solamente el Padre. Hay otros que dicen que solamente el Espíritu Santo. Pero nosotros reconocemos el ministerio del Padre, reconocemos el ministerio del Hijo, y reconocemos el ministerio del Espíritu Santo. Por eso confesamos al Padre, confesamos al Hijo, y confesamos al Espíritu Santo, nombre revelado, Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la era del Padre, en los cuatro evangelios vemos la era del Hijo, y en el Libro de los Hechos vemos la era del Espíritu Santo. En este tiempo, el Espíritu Santo está desarrollando su ministerio sobre la Iglesia. Por eso Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré a otro Consolador. ¿Cuántos dicen amén? Y los envió al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Entonces, ¿en qué nombre bautizaban los discípulos? Cuando les dio la gran comisión, en Mateo 28 y 19, les dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que les convengan. Todas las cosas. ¿Qué tenemos que guardar? Todas las cosas. Todas las cosas. Y salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Y ese era necesario, me llama la atención, porque los judíos no veían muy bien a los samaritanos. Y no era agradable pasar por la ciudad de Samaria, sin embargo, dice la Escritura, que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¡Gracias a Dios! Incluso los judíos se referían a los samaritanos como perros. ¿Cuántos glorifican su nombre? Era una ciudad donde no podían ir los judíos, sin el cambio Jesús iba a donde nadie quería ir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dios tenía misericordia de aquellos que nadie tenía misericordia. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la edad de Jacob, y vio que vio a su hijo José. Versículo 6, ¿qué dice? Hasta ahí, nos vamos a detener. Y estaba ahí el pozo de Jacob. ¿Qué había ahí? Pregúntale a su hermano cómo está tu pozo. ¿Para qué sirve el pozo? Para sacar agua. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Y de ahí sacaron la canción. ¿Cuántos dicen? Amén. La canción de Jesús es el gran promedio que dice cansado del camino, sediento de ti. Y dice la escritura que Jesús estaba cansado de el camino. pero nosotros cuando decimos que estamos cansados del camino, no decimos que estamos cansados de Cristo porque Cristo es el camino, sino del camino que llevamos secularmente en nuestra vida diaria. Porque tenemos muchas aflicciones, porque tenemos muchas pruebas, porque tenemos muchos obstáculos que saltar. Entonces llega un momento en que tú te cansas de caminar en el Evangelio, pero diga conmigo no debo detenerme. Diga conmigo no debo detenerme para siempre. Porque Jesús se detuvo un momento, hermano, pero no se quedó en Zavalia. Solamente tenía que cumplir un propósito en Zavalia y después tendría que ir a otras regiones donde el Espíritu Santo lo llevara. Porque recordemos que Jesús no ejerció su ministerio hasta que fue ungido con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen? Cuando se bautizó Jesús, dice la Biblia, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, se abrieron los cielos y dijo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia o en el cual tengo contentamiento. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces Jesús estaba cansado del camino. Diga conmigo Dios me entiende cuando estoy cansado. porque Él vino como un ser humano y se cansó. Él vino como un ser humano y lo menospreciaron. ¿Cuántos dicen? Amén. Él vino como un ser humano y lo vituperaron. Él vino como un ser humano y lo maltrataron. Por eso nos pueden entender perfectamente. Por eso dice el escritor a los hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Amén. Porque Él fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces hermano el Señor nos entiende perfectamente. Dice Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Pero no se sentó en cualquier lugar. ¿Dónde se sentó? Junto al pozo. Junto al pozo. Y ya quedamos que en el pozo hay agua. Y donde hay agua hay bendición. ¿Cuántos glorifican su nombre? A veces a nosotros no nos agrada que llueva. Pero los campesinos necesitan el agua para que sus semillas puedan crecer. Para que sus semillas puedan fructificar. Porque si no hubiera agua hermano no habría alimento. Entonces es necesario que haya agua. Entonces Jesús toma la decisión de descansar pero al lado del pozo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Díganle a su hermano descansa en la palabra. Descansa en las promesas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria. Eso quiere decir que no solamente habitaban samaritanos ahí. Sino que había de distintas regiones. Por eso dice y vino una mujer de Samaria. a sacar agua. Y Jesús le dijo dame de beber. ¿Eso le suena a una orden o a una sugerencia? Jesús le dijo dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Señor tenemos hambre. vamos a ir a comprar algo para comer. Versículo 9 ¿Qué dice? La mujer Samaritana le dijo ¿Cómo tú glorifican su nombre? Y a veces en el evangelio hermano no necesitamos ser judíos y samaritanos para no para no podernos ver entre sí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Sobre todo cuando encontramos hermanos de otra iglesia y les pedimos un favor y dicen ¿No sabes que yo soy samaritano y eres judío? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿No sabes que entre este ministerio y tu ministerio hay una gran diferencia porque nosotros somos la última con la defección? ¿Cuántos glorifican su nombre? Y entonces le pedimos un favor a alguien y dicen ¿No saben que yo soy de Apolos? Encontramos a alguien y dicen ¿No sabes que yo soy de Cefas? Y ni Cefas ni Apolos murió por ti El que murió por ti se llama Jesucristo A él sea la gloria y a él sea la honra ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero es impresionante hermano como a veces la gente viene a pedir ayuda a uno como pastor y dicen ¿Pero si puede ir a orar por mí? Es que yo no soy de su congregación y yo les digo a mí me enseñaron al principio que yo era pastor para todo el cuerpo de Cristo no solamente para las ovejas que pastoreo ¿Cuántos glorifican su nombre? Y la gente se queda sorprendida hubo un caso últimamente donde cierta hermana tenía su hija poseída y la llevó con su pastor su pastor estaba en un curso y no la quiso atender y se vinieron para acá ¿Cuántos dicen? orábamos fue liberada la muchacha pero ella me decía pero yo no soy de su congregación no importa tenemos que hacer el trabajo ¿Cuántos glorifican su nombre? Y ahora hermano esta mujer junto con su hija ya son miembros de esta iglesia ¿Cuántos glorifican su nombre? no es nuestro afán no es nuestro afán porque dice en la Biblia que el Señor pone el querer como el hacer y si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te trajo ¿Cuántos glorifican su nombre? si te trajo tu emoción te vas a ir si te trajo el Espíritu Santo vas a permanecer ¿Cuántos glorifican su nombre? si te trajo el Espíritu Santo vas a correr tras esa visión porque en el libro del profeta Bakú dice escribe la visión para que el pueblo la lea y corra tras ella ¿Cuántos glorifican su nombre? entonces hermano el Espíritu Santo es el que mueve todas las cosas ¿Cuántos glorifican su nombre? pero cuando nosotros anteponemos nuestra denominación siempre hermano cuando yo me encuentro a algún hermano y saben que soy pastor me dicen ¿De qué denominación es? somos del Rey Eterno ¿Cuántos glorifican su nombre? y en una ocasión en los últimos bautizos que hicimos estaban ahí varias denominaciones y les dije aquí hay varias denominaciones pero todos somos del Rey Eterno ¿Cuántos glorifican su nombre? entonces hermano no tenemos denominación porque las denominaciones mutilan el cuerpo de Cristo el pastor el pastor de la hermosa es mi hermano ¿Cuántos glorifican su nombre? y si él no me quiere ver como su hermano es su problema pero es mi hermano ¿Cuántos glorifican su hermano? el pastor el pastor de Shekinah es mi hermano si él no me quiere ver como su hermano es su problema pero es mi hermano ¿Cuántos glorifican su nombre? hay gente hermano que estuvo en esta congregación y salieron de esta congregación y ahora me los encuentro en la calle y se dan la vuelta pero siguen siendo mis hermanos ¿Cuántos glorifican su nombre? porque no podemos mutilar el cuerpo de Cristo digan conmigo Cristo no está dividido Cristo no está dividido nosotros somos los que estamos divididos ¿Cuántos glorifican su nombre? a veces hermanos tenemos que romper los grupitos las exaltadoras con las exaltadoras los de alabanza con los de alabanza los servidores con los servidores no tenemos que romper los grupitos ¿Cuántos glorifican su nombre? aquí nadie es más y nadie es menos todos somos iguales nadie glorificó a Dios pero así es respondiendo Jesús le dijo si conocieres el don de Dios digan conmigo el don de Dios ¿Qué es el don de Dios para nosotros? el regalo de Dios la salvación ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos conocen el don de Dios? ¿Y quién es el que te dice darle de beber tú le pedirías y él te daría agua viva ¿Qué quiere el Señor que salga de nosotros? Agua viva no agua muerta no agua muerta no agua estancada porque el agua estancada huele feo huele a podrido ¿Cuántos dicen a medio? huele a podrido pero el agua que están haciendo hermano es muy apetecible para poderla beber ¿Cuántos glorifican su nombre? y el Señor todos los días quiere darnos agua viva dice la Biblia y de su interior correrán ríos de agua viva pero tendríamos que preguntarnos esta noche está corriendo río de agua viva de agua viva sobre mi boca sobre mis labios estoy sacando agua dulce o estoy sacando agua amarga también ¿Cuántos glorifican su nombre? porque lo que tiene que salir de nuestros labios ¿Qué es? agua dulce diga conmigo vida vida no muerte y el agua que nuestro Dios nos ofrece es un agua que nos va a dar vida cada vez que tú vienes a la iglesia eres vivificado cada vez amado hermano que tú lees la palabra eres vivificado pero hermano cuando tú empiezas a dejar de beber de esa agua viva empiezas a colizar empiezas a morir y cuando menos te das cuenta y estás lejos de Dios porque dejaste de beber de esa agua viva y tienes el pozo en tus manos ¿Cuántos dicen amén? a ver levanten sus Biblias aleluya ahí tiene el espejo bájenlo y si no tiene Biblia le cuento que agosto es el mes de la Biblia y hay descuentos para que usted se compre una Biblia porque es como si fuera usted a la escuela sin cuaderno y sin plumas y sin lápiz y no trae Biblia ¿Cuántos dicen amén? es importante que traigamos nuestra Biblia es importante que amemos la palabra porque la palabra nos va a dar fe tú puedes pasarte escuchando música todo el día pero si no en la Biblia estás hueco estás vacío ¿Cuántos dicen amén? no tienes fe te mueven fácilmente cualquier cosa te tumba porque tu fe no se ha cimentado en Cristo Jesús porque tu fe nos ha cimentado en el autor y en el consumador de nuestra fe todos tenemos problemas todos tenemos circunstancias difíciles no estamos en un lecho de rosas pero hemos decidido una cosa nos hemos aferrado de la palabra de Dios y creemos que Dios va a cumplir sus propósitos ¿saben por qué? porque la Biblia lo dice a mí no me interesa lo que los demás digan a mí me interesa lo que diga Dios a través de su palabra y todas las mañanas hermano que oramos a las 8 de la mañana el Señor nos habla por medio de su palabra el Señor nos toca por medio de su Espíritu Santo y no hay nada mejor que la palabra hay gente que le gusta alabar pero la predicación no me gusta estás muerto ¿cuántos glorifican su nombre? porque no te estás alimentando la alabanza y la adoración preparan el corazón para que la palabra de Dios pueda ser sembrada y pueda dar fruto cual al 30 cual al 60 y cual al 100% aleluya aleluya pero si tú estás de apático en la adoración y en la alabanza cuando venga la palabra va a caer entre pedregales va a caer entre espinos va a caer junto al camino y aunque sea una buena semilla hermano el diablo va a venir y va a arrancar la palabra y se la va a llevar y te va a arrebatar la bendición que Dios tenía para ti cada una de las cosas que nosotros hacemos en el culto es muy importante ¿cuántos dicen amén? la adoración es importante la alabanza es importante y la palabra es importante ¿cuántos glorifican su nombre? y tenemos que enfocarnos en esas tres cosas para que la semilla pueda caer y pueda dar su fruto a su tiempo ¿cuántos glorifican su nombre? versículo 11 ¿qué dice? fíjese bien el razonamiento el razonamiento de la mujer samaritana a veces todo todo lo que Dios dice voy a hacer esto contigo y empiezas a razonar y dices no puedes ¿cuántos dicen amén? no creo pero Dios está diciendo que lo va a hacer ¿cuántos glorifican su nombre? yo te voy a usar en grande manera pero soy un pecador por eso te voy a quebrantar y te voy a pulir pero voy a hacer grandes cosas contigo y entonces la mujer le dijo Señor tú no tienes con qué sacarla ¿cuántas veces Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo y usas tu razonamiento? hasta cuando yo digo que Dios nos va a dar un lugar más grande muchos sacan su razonamiento y dicen no creo porque ni las sillas que están están llenas y sacas tu razonamiento pero tienes que pensar con la mente de Cristo ¿cuántos glorifican su nombre? y humanamente tenía razón la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual debieron él y sus hijos y sus ganados digan conmigo era un pozo de bendición digan conmigo yo me tengo que convertir en un pozo de bendición donde la gente venga por palabra no por chismes ¿cuántos glorifican su nombre? no por los últimos acontecimientos del rey eterno hermano por palabra por palabra fresca por palabra que está escrita ¿cuántos glorifican su nombre? ¿qué más dice su biblia? hasta ahí tú puedes leer cualquier libro de hombres muy ilustres de hombres muy usados por Dios pero vas a volver a tener sed ¿cuántos glorifican su nombre? pero si leves la palabra de Dios nunca volverás a tener sed jamás ¿cuántos glorifican su nombre? levante su mano ¿cuántos ya leyeron toda la biblia? ¿para qué leemos otros libros? si tiene mucho que aprender de la palabra por eso lo confunden porque no ha leído toda la biblia ¿cuántos glorifican su nombre? gloria a Dios propóngase leer toda la biblia cuando uno lee toda la biblia y dice la biblia dice no, dice no es cierto no, dice sí porque no está escrito ¿cuántos glorifican su nombre? porque si no lees la biblia entonces ¿qué lees? ¿te venotas? vanidades vanidades de 15 a 20 ¿cuántos glorifican su nombre? ¿el gráfico? lee la palabra llénate de las palabras de vida eterna revistas vaqueras ¿qué lees? tenemos que leer la palabra porque cuando leemos la palabra nos va a hacer crecer yo quisiera que todos todos los hermanos que tienen Facebook pudieran compartir un pasaje bíblico son buenas las reflexiones pero aquí hay mucha tela de dónde cortar ¿cuántos glorifican su nombre? y se refleja de que está lleno nuestro corazón ¿cuántos glorifican su nombre? ¿qué hace después vos? versículo 14 ¿qué dice? hasta ahí no tendrá sed jamás pero hay algunos que ya ni les importa tener sed ¿qué más dice su Biblia? ¿qué va a producir si tomas del agua que te da Cristo? vida eterna vida eterna vas a obtener vida eterna entonces ¿te conviene o no te conviene leer la palabra? porque esta fuente esta agua salta para la vida eterna diga conmigo nos estamos preparando para la vida eterna pero hermanos si te aburren los cultos no sé qué vas a hacer en el cielo porque allá todo por los siglos de los siglos vamos a estar alabando a Dios vamos a estar glorificando a Dios y lo que hacemos en la tierra es el ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo y si aquí desciende un destello de la presencia de Dios y sentimos cosas hermosas y extraordinarias imagínese cuando estemos delante del cordero y cuando estén los 24 ancianos y los 4 seres vivientes diciendo santo 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 al que vive y reina por los siglos de los siglos y ahí vamos a ver al cordero que fue inmolado que fue traspasado por nosotros que fue herido por nuestras rebeliones ¿cuántos glorifican su nombre? pero necesitamos tomar del agua que nos va a llevar a la vida eterna díganle a su hermano el evangelio nos hace inmortales el evangelio de Jesucristo nos hace inmortales pero cuando nosotros creemos al evangelio porque hay mucha gente que lee la biblia pero no cree lo que dice la biblia ah si así dice la biblia pero yo pienso pero yo opino a Dios no le interesa ni tu pensamiento ni tu opinión díganme si puede no podemos maquillar los versículos de la biblia ¿cuántos dicen amén? ¿alguna vez ha comprado veneno? amén si para ratas para chingos para te gusta y grande ¿y qué dice la botella? cuidado veneno no pero ¿qué dice la botella? ¿qué dice? ponen una muerte una calavera y dice veneno ¿y por qué no le quitan la etiqueta y le ponen naranjada? y lo ponen en la mesa diga conmigo el pecado es pecado el pecado no podemos quitar la etiqueta y poner otra etiqueta porque eso sería maquillar las cosas usted no lo haría o si hasta lo esconde donde nadie lo vea donde los niños no lo vayan a agarrar y no le va a cambiar la etiqueta para ponerle otro nombre porque hay ahora el pecado le han puesto otros nombres el pecado es pecado el adulterio es adulterio la fornicación es fornicación ¿cuántos dicen amén? la homosexualidad es homosexualidad el que es afeminado es afeminado se acabó ¿cuántos dicen amén? a las cosas se les tienen que llamar por su nombre es que el hermano está fallando no me está fallando está en pecado ¿cuántos lo edifican su nombre? es que el hermano se resbaló no, es que le abrió la vuelta al pecado ¿cuántos dicen amén? ¿usted cree que a mi puerta no llega a tocar el pecado? ¿usted cree que nada más usted es el único que es tentado y que yo no soy tentado por ser pastor? pero yo decido si le abro o no le abro ya se quedaron nudos 14 ¿qué dice? más el que viene del agua que yo le daré no te plases jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que pase para mí de eternidad y entonces la mujer samaritana le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla no entendía que estaba hablando de cosas espirituales ¿cuántos glorifican su nombre? y a veces hermanos nosotros no entendemos las cosas espirituales ¿saben por qué? porque se han de discernir espiritualmente hay gente que no entiende lo que está pasando pero los que son espirituales entienden lo que está pasando y por qué está pasando no es que se le haya salido a Dios de control las cosas no usted debió de poner atención en toda la profecía que nos fue dada desde diciembre hasta ahorita y si usted estuviera analizando y discerniendo todo eso entendería por qué pasó lo que pasó pero estamos pensando por la mente humana ¿cuántos dicen amén? estamos metiendo nuestro corazón y el corazón es más engañoso que todas las cosas ¿cuántos glorifican su nombre? y esta mujer samaritana no tenía el Espíritu Santo y por eso no podía discernir lo que Jesús le estaba diciendo y por eso le dice pues dame esa agua para que ya no venga el cozo ¿cuántos dicen amén? y le estaba explicando le dijo acerca de la vida eterna que nada tenía que ver con el agua común y corriente y todavía la mujer le dice pues dame para que ya no me fatigue acarreando los botes o los cántaros porque no había botes en ese momento los cántaros ¿cuántos dicen amén? entonces ya conmigo necesitamos tener el Espíritu para poder discernir cuando viene alguien a predicar cuando viene alguien a participar tú tienes que tener el discernimiento abierto si no tú vas a decir amén pues es el predicador más famoso de San Lorenzo ¿cuántos dicen amén? estudió en el Instituto Patrulla y bueno pero usted tiene que tener su discernimiento sabe que por eso mucha gente se ha metido en problemas porque no tiene discernimiento y quien no tiene discernimiento no sabe distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda no sabe lo que es bueno y lo que es malo porque no tiene discernimiento y no tiene conocimiento de la palabra de Dios imagínese hermano que en una en una iglesia que estaba el maestro de niños y les preguntan los niños niños ¿quién tiró el muro de Jericó? y dice un niño yo no fui ¿cuántos dicen amén? y llega con su pastor y le dice pastor nos están acusando de algo grave y llega el pastor y dice mi niño no fue pero pero si hay algún daño nosotros lo pagamos ¿cuántos glorifican su nombre? o sea 4-6 dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento ¿cuántos glorifican su nombre? yo se lo paso al niño que diga yo no fui pero hermano cuando van y le preguntan al pastor dice si hay algún daño nosotros lo pagamos él no fue pero si hay algún daño nosotros lo pagamos y hermano la iglesia está en un analfabetismo cristiano que se están metiendo tantas doctrinas tantos errores garrafales y nadie le está distinguiendo porque no tienen discernimiento ¿cuántos glorifican su nombre? ¿saben que necesita sumergirse acá? y entonces nadie lo va a meter ¿cuántos glorifican su nombre? pero esta mujer samaritana no tenía el espíritu de Dios no tenía discernimientos Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá respondiendo la mujer le dijo no tengo marido Jesús le dijo hubiera dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y esto has dicho con verdad día conmigo delante de Dios no se puede ocultar nada por eso cuando la gente entra al profeta todos porque parece que tiene rayos X ¿cuántos dicen amén? sí amén delante de Dios estamos desnudos no hay nada que se pueda ocultar delante de Dios y Jesús tenía un discernimiento tan tan desarrollado hermano que le dijo llame a tu esposo no tengo esposo me lo has dicho porque cinco has tenido y el que ahora tienes entonces ¿cuántos esposos tenía? seis seis cinco y el que ahora tienes seis ¿cuántos dicen amén? no es tu esposo imagínese que tremendo hermano que usted trate de engañar a un hombre de Dios y le declare toda su vida y le declare lo que está haciendo ¿cuántos dicen amén? sí amén ¿quién fue el que le dijo a la madre que se sumergiera siete veces? el liceo ¿y qué hizo cuando cuando el mamá fue salado y fue limpiado de su lepra y le quería pagar le dijo no me debes nada no me debes nada no pero lo que quieras traigo oro traigo plata traigo vestidos ¿qué quieres? nada porque él entendía que lo que recibimos de gracia damos de gracia ¿cuántos dicen amén? pero entonces hermano el criado va tras ellos y dice dice que siempre sí se arrepintió dame el oro dame los vestidos y le da y llega delante del liceo y le dice no estaba yo ahí cuando te diste y él todavía lo niega y le dice ahora la lepra de la mamá se te va a pegar ¿cuántos glorifican su nombre? quizás lo tremendo estar en el camino de Dios y y encontrarnos con siervos que tienen el discernimiento activado ¿cuántos glorifican su nombre? cuando Ananías y Zafira dieron la propiedad en tanto igual Pedro Pedro les dijo no han mentido a los hombres sino que han mentido a Dios ¿cómo sabía Pedro si no estaba ahí? porque estaba lleno del Espíritu Santo ¿cuántos glorifican su nombre? estábamos en una junta ministerial el sábado pasado y lloraba por la gente y yo sabía lo que la gente estaba pensando ¿cuántos glorifican su nombre? porque le he estado pidiendo al Señor que me abra mis ojos espirituales para ver la condición exacta del pueblo ya nadie glorificó a Dios porque anhelamos discernir porque se pueden infiltrar los borrafaces y tenemos que detectarnos a tiempo ¿cuántos dicen a mí? ¿qué más dice su Biblia? le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta ¿a poco? fíjense bien la mujer dice me parece que tú eres profeta ya me ha declarado toda su vida nuestros padres adoraron en este monte y le cambió la conversación ¿verdad? nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar versículo 21 ¿qué dice? Jesús le dijo mujer que la hora viene cuando este monte en Jerusalén adoraron al Padre Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene y me gustaría que pudiera subrayar la hora usted tiene una hora para comer usted tiene una hora para bañarse algunos se ocupan la hora usted tiene una hora para checar su Facebook usted tiene bueno algunos no tienen se los vamos a hacer usted tiene una hora para todo usted tiene una hora para trabajar pero diga pormigo tengo que tener una hora para orar es más tiene una hora hasta para ir a ver a sus cuatros ¿cuántos dicen a mí? hasta para ir a platicar con la comadre o el compadre o el primo o la sobrina no sé pero la hora viene tenemos que tener una hora para orar ahora ya no solamente es conocimiento es oración por mucho tiempo la iglesia se ha olvidado de orar ¿sabe cuántas personas vienen a la oración? ¿de lunes a viernes a las ocho de la mañana aquí? una más los que vivimos acá ¿cuántos dicen a ver? pero si les dijeran vamos a traer a Jesús de Dios de Romero vamos a traer a los campos y ahí estarían me robaste el corazón Dios es un bucatero para robar el corazón a nadie nosotros le entregamos nuestro corazón Dios no tiene necesidad de robarnos nada ¿cuántos glorifican su nombre? pero si les dijeran hermanos vamos a tener un convivio pero cuando les dicen a los hermanos vengan a orar nadie y yo completo a los que no viven por acá pero a los que viven ¿cuántos dicen a ver? sigamos adelante ¿qué dice? vosotros adoráis lo que no sabéis escuche la hora viene cuando ni eres de monte ni en Jerusalén le adoráis y vosotros adoráis lo que no sabéis por eso decirlo que están diciendo hermanos hermanos levanten sus manos hermanos cierren sus ojos hermanos y a veces parecemos abrieros ¿cuántos dicen a ver? hermanos pero si usted supiera delante de quien está no le tendríamos que decir lo que tiene que hacer hermano dance hermano levante sus manos ¿cuántos dicen a ver? pero si tú supieras delante de que Dios estás y que es un privilegio para ti venir y cantarle a Dios cuando entre mucha gente Dios te escogió a ti hay gente que tiene voces hermosas pero Dios nos escogió a nosotros no tendremos las mejores voces pero tenemos espíritu el apóstol Gaspar hermano canta unos cánticos tan sencillos si usted quiere pero transmiten una unción tan tremenda ¿cuántos glorifican su nombre? porque es dependiendo de con qué disposición lo estés cantando puede ser el canto más antiguo pero si lo cantas con todo tu corazón la gloria de Dios va a descender sobre tu vida ¿cuántos dicen a ver? ay el pastor ya se regresó 20 años atrás y no me gustó la adoración y la alabanza y luego ya estuvo alabaré yo tengo un amigo que me ama y eso no es de la prehistoria gracias hermano pero tratamos de agradar el corazón de Dios y lo que cantamos cuando estamos saliendo que el Espíritu Santo nos inspira en ese momento ¿cuántos dicen la verdad? y entendemos el privilegio tan grande que es de venir y cantar y pisar este altar 22 ¿qué dice? nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos versículo 23 más la hora viene dice y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre el Espíritu digan conmigo la adoración es un estilo de vida con tus actitudes adoras a Dios o lo dejas de adorar porque también el Padre tales adoradores busca que le adore y usted debería de decir Dios ya no tienes que buscar más aquí estoy solo uno 24 ¿qué dice? Dios es Espíritu y los que le adoren el Espíritu y en verdad es necesario no es como tú quieras es como dice el Señor y los que le adoran el Espíritu y en verdad es necesario que le adore no dice que es una opción adorar a Dios usted sabe por qué la vida era un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía adorar usted quiere hacer una iglesia conforme al corazón de Dios aprenda a adorar aprenda a levantar sus manos aprenda a derramar sus lágrimas delante de Dios ¿cuántos dicen amén? tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará a su tiempo el que se humilla ser exaltado y el que se levanta a Dios lo va a hacer que muerda el cuerpo ¿cuántos glorifican su nombre? entonces el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad ¿qué más dice su Biblia? le dijo la mujer se queda de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Jesús le dijo subraye yo soy yo soy el gran yo soy yo soy cuando Moisés le dijo vuelve si me preguntan ¿cómo te llamas? ¿qué les voy a decir? ¿qué les dijo? yo soy digan conmigo Cristo es el Padre Díaz el Padre es el Espíritu Santo y ahí le estaba dando una revelación a esta mujer Jesús le dijo yo soy y hay una coma el que habla contigo ¿cuántos glorifican su nombre? versículo 27 ¿qué dice? ¿por qué se maravillaron? ¿por qué se maravillaron? porque no se llevaban entre judíos y samaritanos y te vas a encontrar hermanos ¿a poco estabas platicando con el hermano de la iglesia de Abel? ¿y? ¿se va a regañar el pasto? ¿no? ¿cuántos dicen el hombre? y estos se maravillaron porque toda la vida les habían enseñado que tenían que aborrecer a los samaritanos pero Jesús amó a una de esas mujeres samaritana ¿cuántos dicen el hombre? sin embargo ninguno dijo ¿qué preguntas? ¿o qué hablas con ella? no llegó y dijo ¿qué te dijo? ¿y qué te preguntó? ¿y de qué lo llegaron? ¿cuántos diciérame? si quisiéramos que te enterara te llamaríamos ya nadie glorificó a Dios discúlpame lo que le voy a decir pero estos discípulos no eran mechichas ¿cuántos dicen amén? porque no le preguntaron ni le cuestionaron oye ¿qué hablaste? ¿por qué se veía a la mujer como que estaba llorando? y como que apretaba su cántaro ¿cuántos dicen amén? no hermano si porque el Señor le estaba confrontando imagínese cuando le dijo a su vida ¿usted cree que no se puso nerviosa? ¿cuántos dicen amén? pero me sorprende la actitud de estos discípulos que dice y ninguno le dijo ¿qué preguntas? ¿o qué hablas con ella? versículo 28 ¿qué dice? entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres escuche entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? vení y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho escuche vengan y ver al hombre que me ha dicho cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? ¿qué dijo esta mujer? vuelve a leer ¿qué se estaba preguntando? ¿no será este quién? el Cristo no tenía discernimiento teníamos de sospecha por eso decía no será este Cristo porque si hubiera tenido discernimiento hubiera dicho es el Cristo ¿cuántos dicen amén? ¿qué más dice su Biblia? entonces salieron de la ciudad y le dieron a él ¿qué más? entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabén comien fíjense ¿qué hacían los discípulos? le rogaban le rogaban ¿y tú qué tienes que hacer? rogarte ¿qué más dice? él les dijo yo tengo la oportunidad de comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra fíjense bien Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿a qué nos dejó el Señor aquí en la tierra? acabar su obra acabar su obra 35 ¿qué dice? no mismo vosotros a un par a un par de la ciudad la siena fíjense bien alzar vuestros ojos y mirar los campos ¿qué necesita la iglesia? alzar vuestros ojos porque a veces solamente tus ojos están puestos en ti ¿cómo sufro? pobre de mí mi problema nadie se comparece a ver quién le anima a ver quién me da un empujón a ver quién me da una patada antes dice el amor a ver quién le hace una cara a ver si me saluda el hermano alza tus ojos Jesús les dijo que alzaran vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la ciega 36 ¿qué dice? y el que ciega recibe salario ¿cómo queremos recibir una bendición una recompensa si no trabajamos para el Señor? pero el que el que ciega recibe un salario me sorprende cuando el Señor envía a los 70 porque les dice no lleven alforja no lleven túnica no lleven nada y cuando entren a una casa y les den algo de comer tómanselo ¿cuántos dicen amén? porque el obrero es digno de su salario ¿cuántos lo le fijan su nombre? y entonces los fariseos le preguntan a Jesús y le dicen ¿cuándo va a venir el reino? y les dijo Juan el Bautista no vestía ropa cómoda ni comía ni comía pan ni bebía vino y le dijeron ¿cuál demonio tiene? Cristo vino comió pan y bebió vino y dijeron que era un comelón un comelón ¿cuántos lo dedican a su nombre? a Jesús le gustaba comer bien ¿verdad? pero trabajaba ¿cuántos dicen amén? andaba predicando la palabra de Dios y entonces el Señor le pagaba el que ciega recibe salario es que Dios no lo ha bendecido ¿y qué has hecho tú por Dios? ¿cuántos dicen amén? ¿qué has hecho tú en favor de la obra de Dios? ¿se quedaron los dos? ¿qué hemos hecho para Dios? porque a veces le reclamamos le decimos señores señores que yo no veo tu mano de poder y dicen señores que no oras señores que yo no te conozco ya llevo tantos años en el evangelio y dicen señores que no oras mi palabra ¿cuántos dicen amén? ¿qué más dice su Biblia? y recoge fruto para vida eterna y recoge fruto para vida eterna ¿cómo vamos a recoger fruto para vida eterna? ¿y el contexto de qué nos habla que tenemos que trabajar? de predicar ¿cuántos dicen amén? ¿qué más dicen? para que el que siembra goce juntamente con el que ciega ¿qué más? porque en esto ya está de los dichos uno es el que siembra y otro es el que ciega ¿qué más? yo sería que vosotros no labrán y otros labraron y vosotros habéis sentado sus labores ¿qué más? y muchos de los santos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer escúchelo escúchelo creyeron por la palabra no de Cristo de la mujer porque la mujer fue impactada por la palabra de Cristo ¿cuántos glorifican su nombre? y la mujer les estaba testificando todo lo que Jesús había hecho con ella y muchos creyeron ¿qué más dicen? que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho escuchen lo que le impresiona a la gente ¿no le va a impresionar que hablemos de lenguas? ¿no le va a impresionar como cantamos? le va a impresionar cuando venga y Dios nos dé profecía y le diríamos todos pasamos por esto pero Dios te dice esto por eso creyeron por la profecía ¿cuántos glorifican su nombre? ¿qué más dice su Biblia? entonces pidieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él escuche los samaritanos que no se llevaban con los judíos le rogaban que se quedase a veces hay gente católica que no ha escuchado predicar y quieren que le siga predicar ¿cuántos dicen amén? porque Dios nos ha dado ese carisma nos ha dado esa gracia pero si ya uno dice hola atrás hijos de diablos usted le hablo como le hablo porque es maduro ¿cuántos dicen amén? pero ellos no ¿cuántos glorifican su nombre? a ellos les hablo tranquilamente y a veces dicen es que el pastor es muy tú pero hermano y a veces cuando quiero dejar de predicar como predico me entero de cosas que están pasando dentro de la iglesia y digo con razón Dios me da una palabra tan fuerte ¿cuántos glorifican su nombre? porque muchos piensan que lo que yo predico es porque yo lo quiero predicar pero no es lo que el Espíritu Santo me da y a veces batallo para dar y no lo quiero dar pero el Espíritu Santo me bloquea todas las puertas y yo quiero sacar un tema quiero sacar otra cosa y me dice esa palabra es la que vas a hablar y me desespero y agarro una biblia y agarro la otra y digo no mejor voy a sacar un tema de esto y el Espíritu Santo dice no vas a hablar de esto ¿cuántos dicen amén? y entonces hermano tengo que obedecer porque el apóstol Pablo dijo si yo agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo y tendremos que hablar en honor a la verdad ¿cuántos dicen amén? estaba viendo un video de trata de blancas hermano como como engañan a las mujercitas y se las llevan para prostituirlas y como es que les ofrecen un trabajo una posición económica mejor allá en las sierras y se suben a los carros con los ojos cerrados y se las llevan pensando que van a obtener algo bueno y el Señor me hablaba y me decía así están muchos predicadores engañando a la iglesia haciéndoles creer que van a ir a la gloria y no van a ir a la gloria sino van a ir a la condenación si no se arrepienten de toda su maldad y de toda su iniquidad ¿cuántos dicen amén? imagínense los sueños de estas de estas mujeres destrozadas cuando llegan a una ciudad que no conocen con gente que no conocen y las empiezan a prostituir que fuerte debe de ser pero que fuerte será para algunos cristianos que les están predicando un evangelio laico un evangelio barato un evangelio que no es el evangelio de la Biblia y que cuando se mueran y despierten en el infierno se van a llevar una gran desilusión porque les enseñaron mal ¿cuántos dicen amén? ¿acaso no dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo? ¿cuántos dicen amén? en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir hermano no estamos para disfrazar los mensajes estamos para hablar verdad porque el tiempo se está terminando y Cristo viene pronto por su iglesia y la realidad hermano es que yo puedo tener muy bonitos sentimientos hacia usted pero le tengo que decir la verdad aunque le duela aunque le incomode aunque yo le caiga gordo no me interesa yo le tengo que decir la verdad porque cuando yo llegue delante de Dios se me va a decir les dijiste la verdad pero si yo no le digo la verdad a usted cuando yo llegue delante de Dios me va a decir tuviste miedo de que la gente se fuera por no decir la verdad y podríamos estar dando charlas motivacionales y entonces la iglesia estaría llena pero los estaría llevando al amor a todos ¿cuántos dicen? yo no predico mi propio evangelio yo predico el evangelio de Jesucristo yo le predico lo que está escrito en la palabra yo no le aumento ni le quito ahí está escrito y usted lo está leyendo por eso es importante que usted traiga su biblia y que se den cuenta que ser cristiano es algo serio porque estamos hablando de la eternidad estamos hablando de nuestra donde vamos a pasar toda la eternidad ¿cuántos dicen? pasar por esta tierra es algo temporal hermano ahorita estoy mañana quien sabe pero estamos hablando de eternidad por los siglos de los siglos donde el gusano nunca muere donde la llama nunca se apaga y sabe que le manda el señor de nosotros santidad le comentaba que una hermana de Candelaria dijo aquí mucha santidad y yo no aguanto tanta santidad pero voy que triste es que hermano si vamos a ser cristianos vamos a ser cristianos de adeveras no cristianos piratas sino mejor nos vamos al juego lo que está aquí en juego es la eternidad púngase a pensar en un solo momento ¿qué pasaría si en este momento entraran hombres armados y nos rafagiaran a todos? no va a pasar estoy poniendo un ejemplo no dice que su confianza está puesta en Dios entonces dice la Biblia no temas al que mata el cuerpo porque al alma nada le puede hacer ¿cuántos dicen amén? y entonces hermano ¿cuántos de los que estamos aquí nos iríamos al seno de Abraham y cuántos nos iríamos al infierno? ¿verdad que sí? y a veces volteamos para un lado volteamos para otro pero se nos olvida voltear para arriba y que Cristo nos está viendo y que cuando hacemos algo malo entristecemos al Espíritu Santo no te cuides del pasto no te cuides de los hermanos teme a Jehová y apártate del mal ¿cuántos dicen amén? tenemos que esforzarnos y ser valientes y darle gracias a Dios por la gracia pero no hacer de la gracia una desgracia ¿cuántas glorificaciones? hermano si tú pudieras ponerte a pensar que es un privilegio que tú seas hijo de Dios ¿sabe que muchos hombres allá afuera tienen dinero tienen casas tienen cuentas bancarias viajan por todo el mundo fueron a Brasil 2014 pero ¿sabe una cosa? no tienen a Cristo y no pueden dormir en las noches porque piensan que les van a robar todos sus bienes tú tienes algo importante tienes a Cristo y tienes vida eterna Dios no tiene el pan y tienes una eterna dice la palabra de Dios que el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento una hermana me decía ¿por qué algunos se tienen que alejar del Evangelio? y yo le dije el que se aleja del Evangelio es porque no se enamoró lo suficiente de Cristo los que fueron novios aquí las velas los corrían les daban escobazos les decía que eran los buenos para nada aranjales y todo lo demás les hacían cara a sus tíos sus suegros y no desistieron ¿por qué? porque amaban si tú estás enamorado de Jesús nada te va a hacer desistir sino cualquier cosa te va a hacer desistir ¿cuántos dicen amaban? ¿problemas? donde quiera valor iglesia perfecta no hay y si encuentras una iglesia perfecta no entres ¿cuántos glorifican su nombre? ¿cuántos glorifican su nombre? ve a Cristo cuando vengas a la casa de Dios venga lo que debes venir adorar alabar escuchar la palabra y vámonos ¿cuántos dicen amén? no vengas a ver qué caras te hacen si te abren si menosprecian tu ropa no ven a lo que vienes yo vengo por mi bendición y ya me voy oye eso lo dijo el pastor por ti no me interesa me voy y váyase con su bendición ¿cuántos dicen amén? porque a veces la palabra hermano es sembrada y viene el enemigo y ropa la semilla y la semilla ya no puede germinar y no puede dar fruto ¿cuántos dicen amén? el Señor quiere bendecirnos el Señor quiere que tengamos vida eterna de hecho ya la tenemos pero tenemos que ir a recibirla ¿cuántos dicen amén? hermano ser cristiano es lo mejor que te pudo haber pasado aunque tengas luchas aunque tengas pruebas aunque tengas enfermedades tienes un seguro que es mejor que el seguro de vida que deberías el seguro de muerte tienes una reservación te está esperando la vida eterna te está esperando la corona de la vida y eso es mejor que lo que todo el mundo te pudiera ofrecer ¿de qué serviría que nos ganjáramos al mundo si nuestra alma se va a perder? hemos ganado porque Cristo nos ha comprado con su sangre amén entonces iglesia esfuérzate dale lo mejor de ti al Señor dale lo mejor de tu tiempo dale dale los mejores años de tu vida ¿cuántos dicen amén? no pienses en cuando Él lo haga yo lo voy a hacer no, hazlo tú ¿cuántos dicen amén? póngase de pie Dios honor